Música Este cigoto es generación especial albino Vamos a abrir el cigoto Ay, que bonito A veces hay que tener cuidado con sus pesitos Porque luego se atoran aquí Está muy suavecito Sus pompitas Se le mueve la cabecita Mira como que está bailando Estas son las toallitas para limpiador rápido Este es el té, mira Que es para la calentura Para nuestros cigotos Este es el cosis varito Y a estos cigotos le ponen el ombligo Música 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 Música